Hola amigos de Radio Natividad, desde aquí, desde las instalaciones de nuestra emisora, la emisora católica del Táchira, estamos con cada uno de ustedes felicitándoles, siendo parte también de estos ocho años que tiene ya la emisora católica del Táchira, Radio Natividad, y tú eres parte de estos ocho años. Desde aquí les agradecemos a cada uno de ustedes, a los servidores, a los bienhechores y sobre todo a ti, amigo oyente y televidente, después de nuestro sitio, en nuestro internet www.radionatividad.com por estos ocho años. Ustedes son los que han sido protagonistas durante este tiempo de la evolución de Radio Natividad. Así que, muchísimas gracias y felicitaciones a cada uno de ustedes.